Pasando acá, gracias Andrea por tu capacitación. Asistiendo, ¿cómo hago yo estas sinergias personalizadas como bien las a nombre de Andrea? Asistiendo simplemente a las capacitaciones de los viernes donde hay testimonios para cada afección. Entonces, yo tengo acá todos, apunté cada fecha, cada viernes de los temas que hacemos siempre desde el 24 de abril hasta el 19, 26 de junio. Entonces, todo apuntado y conforme iba yo la semana que iba pasando, iba haciendo los preparados. Pero un día yo dije, bueno, voy a este, ¿de qué manera, de qué otra manera puedo ofrecerle a mis clientes los productos? Yo sé de las sinergias, me capacito siempre con las sinergias, pero también quiero enseñarles a ellos cómo las pueden preparar. Entonces, me decidí en hacer un día toda la foto que Andrea está mostrando y se las envíe a mis clientes. A cada uno de ellos, miren, tengo esto, se hace así, se hace así, en un día, y créanme, en un día, en tres horas, no más, ya tenía cuatro ventas. Había vendido 400 dólares porque me empezaron a preguntar cómo era y también estaba la oferta del envío gratis y de la mascarilla. Y del, acá, por acá lo tengo, y del ser a Bienestar Familia. Entonces, me dijeron, me encanta cómo lo haces, cómo lo preparas. Yo uso mucho el bálsamo por mi niña de 10 años, que le encanta el bálsamo también. Y les empecé a explicar y me dijeron, bueno, me empezaron a pedir el ser de Bienestar Familia, me empezaron a pedir otras cosas, el envío gratis. Hice en menos de cuatro horas 400 dólares de venta y ese día le mando la foto a Claudi y le digo, mira, ya voy 400, quiero esperar un poquito más. Bueno, afortunadamente llegué a 500 dólares en cinco horas, digamos, por hacer las sinergias, por mostrárselas a los clientes, por enseñárselas, explicarles de qué es cada uno. Obviamente ellos saben los productos y bueno, me fue súper bien, ese día me fue súper bien. Oye, me encanta tu testimonio. Este, a ver, déjame quitarte el mute, Andy. Oye, y the host will like you to unmute, sí. Bueno, si te quieres quitar el mute, Andy. Oye, y Bet, ayer estábamos hablando de Bet y yo, este, y me decía ella, desde que me conoció, yo le fui diciendo, tienes el potencial para ganar como líder, puedes empezar con un grupo, ganar más dinero. Entonces ella me dijo que todo lo anotaba, ¿cierto, Betita? Sí, todo lo anotaba, Betita. Exacto, todo. Todo lo anoto, créanme. El 17 de marzo, les soy sincera, para mí cambió mi vida porque es donde dejo, bueno, obligadamente tengo que dejar el trabajo para venir aquí a la casa y empezar a hacer cosas en la casa. Entonces yo tenía un full time y obviamente tenía a Just como un part time. De repente cambia y empiezo a ver a Just como un full time y ya mi otro trabajó como un part time porque ya no podía completar. Yo soy empleada pagada por horas. Entonces ya no podía trabajar las 40 o 50 horas semanales que trabajaba por toda esta situación. Entonces el 17 de marzo es mi último día en el trabajo, supuestamente por dos semanas y digo, bueno, yo sé que Just da, te da todo lo que tú quieres que te dé. Entonces empecé con Just. Y empecé a meterme más a las capacitaciones todos los días, a estar con cada una de ellas. Y bueno, y aquí está el resultado. Desde el 17 de marzo me hago líder, afortunadamente, a fin de mayo. Ok, ¿me pueden escuchar? Sí, y te escuchamos. Ok, porque acá me está diciendo Luz Amaría. Ok, gracias. Y miren, lo que les quiero enseñar. El 2 de junio, y así es como yo hago mis notas, es mi primera reunión de líder y yo misma. Me pongo en la fecha y pongo, sí, lo hice, lo hice. Es realmente reconfortante ver el trabajo que uno hace cuando se lo propone, cuando persevera, porque todas las facilidades nos la dan siempre nuestras líderes. Entonces, apuntaba todo. A mí me gusta apuntar todo y se lo he prometido a Clau, algún día cuando nos conozcamos en persona, le voy a enseñar todo el binder que tengo de mis anotaciones, de cada una de las capacitaciones. Entonces, yo me siento contenta porque soy líder, ya manejo a cuatro chicas, mis metas cada vez las voy alzando un poquito más, un poquito más. Afortunadamente, con el favor de Dios y con el trabajo, las logro. Entonces, espero este mes de julio también lograr mis metas y seguir adelante. Pero, ¿cómo se logra todo esto? Se logra siempre tomando notas, asistiendo a las capacitaciones, no tener pretextos de que no puedo, de que, se los digo por experiencia propia, el que lo quiere hacer, lo logra, lo consigue. Tenemos todas las herramientas, tenemos a nuestras líderes fabulosas que están para nosotros en todo momento. Simplemente es que te lo propongas para que lo consigas. Ese es mi consejo. Y me contabas ayer que os anotabas de, Claudia dice que hay que hacer una lista de clientes. La lista de clientes. Hacer lista de clientes, pero jamás la hiciste, ¿cierto? Sí. La lista de clientes fue graciosísima porque Claudia siempre decía, anótala. Entonces, yo siempre anotaba hacer la lista de clientes. La siguiente reunión, Claudia decía, anota tu lista de clientes. Y yo anotaba hacer la lista de clientes. Hasta que en el curso de transformación, uno de los cursos de transformación, porque he asistido a varios, Claudia dice, trabaja en tu lista de clientes. Entonces, yo dije, ¿qué hago escribiendo hacer la lista de clientes cuando no escribo los nombres de las personas con las cuales yo creo que puedo trabajar? Y en ese momento, en ese curso de transformación, mientras que Claudia y Gaby hacían la clase, yo me puse a escribir nombres. Y en menos de 20 minutos, yo mando un mensajito por ahí y digo, ya tengo 40 personas. Y nunca me lo voy a olvidar. Y empecé con esas 40 personas. Y claro, muchas te dicen no, otras te dicen tal vez, y bueno, las que te dicen sí, trabajar constantemente con las que te dicen sí, porque siempre de ahí van a salir otros referidos y otros referidos. Y realmente se hace una cadena tan bonita que después ya no la cortas, porque siguen, después te llaman para que te pidan los productos. Es muy bonito, pero siempre, claro, Claudita, me acuerdo, escribir, escribir los referidos, hasta que empecé nombre por nombre y esos 40, empecé con 40 nombres. Ay, muchas gracias por tu testimonio. Me encanta porque, o sea, fue así de, cuando les pedimos que hagan algo en particular, pues obviamente lo que queremos es que logren la meta, ¿no? y les vemos cierto potencial, las invitamos al curso de transformación, les pedimos que hagan, o sea, las tareas que hay que hacer para nombrarse líder, y bueno, habrá quien las haga, quien no las haga, y cuando Ivette dijo, las voy a hacer, el que anota sus metas, lo puede lograr, definitivamente. ¿Eh? Sí, y una última cosita antes de que ya empiecen con lo siguiente, yo estuve acá y escribí algo que siempre decimos, ¿no? Es que no puedo, es que es muy difícil, es que no tengo tiempo, lo he dicho yo también, por eso me incluyo, es que no sé vender, es que me da vergüenza hablar con la gente, etcétera, etcétera. El esqueísmo, y lo pongo entre comillas, es la justificación del que no quiere superarse, que se quede, que le gusta quedarse en ese confort, que le da un trabajo fijo. Yo estuve así por mucho tiempo, me ayudó mucho estar en casa, y saber realmente lo que podía darme Just, y lo que yo le podía dar a la gente con Just. Por eso yo estoy muy agradecida, porque dar bienestar, dar ayuda, reconfortar a la gente, no tiene precio. Para mí, particularmente, no tiene precio. Y ellos, lo aprecian aún más, confiando en ti, porque saben que el producto es confiable, y que tú se los vas a dar en todo momento que ellos lo necesiten. Así de que, a sacarse todos esos pretextos, a darse un buen baño, y a empezar, porque el mundo lo tenemos con Just. Muchas gracias, Ybetita. Y bueno, le regreso la... 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 ¡Gracias!